Vamos a iniciar Tú estás en el primer lado y nos vamos a cambiar de lado ya Vamos a iniciar la base Ft10 con Isauro, ¿no? 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 Ft90 con Isauro, ¿no? Ft10 con Isauro, ¿no? Ft10 con Isauro para salir a la mañana Ft10 con Isauro, alltså Ft10 con Isauro para ruralmente Ft10 con Isauro, ¿no? ya ahora nos vemos ya 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 ahora si Málaga Deja de probar los botones, nos tiramos una parte de los botones Creo que deberían estar iguales porque estuvimos con MasterCoff ¡Déjame la mano! 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 ¡Aquí! ¿Puedo hacer esto? Aquí? Aquí? Sí Vamos a ver Si, a los que están abingidos ¿Como están abingidos? Ahora volvemos a la marca y hacemos el super marcado Ahora si, desde cero. 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 Si, desde cero. Ahora 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 si, desde cero. rjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Se te salió el botón de baño 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 Se 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 salió el botón de baño Nooo Nooo Se salió el botón de baño 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, nada más. 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 Oh, nada más.